En el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne se están realizando obras en los consultorios de ginecología y oncología, en los que se colocaron cerámicos y pinturas en paredes y aberturas. Gracias por ver el video. Además, en el Office de Enfermería del sector Geriatría se realizan trabajos de reparación y compras de mobiliario. En la cocina se están llevando a cabo trabajos de pintura y colocación de cerámicos. Se realizan obras en la nueva oficina de PAMI. Trabajamos por Maipú y Maipú sos vos. Juntos es posible.